Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre, María Camila Salazar. Comer es un arte, pero cuando la comida es inspirada en arte, es algo mágico. Y aquí tenemos nuestro primer tiempo de menú en XO, congrejo y caviar. XO es un concepto de degustación de largo formato, como entre 15 y 17 tiempos, donde hacemos un viaje por Colombia. Nuestra investigación está desarrollada desde Nazaret, en la Alta Guajira, hasta Leticia, en el Amazonas, desde Tumaco, en Nariño, hasta Puerto Carreño, en Bichada. Tenemos vinagres, tenemos garams, tenemos ponzus, tenemos lo que sea que podemos fermentar, hemos probado. Nuestro concepto es un menú degustación omakase. Omakase es una palabra japonesa que significa ponerse en las manos del chef. Yo creo que para nosotros la cocina siempre, siempre va a ser arte. ¡Qué delicia! Y eso es lo que vamos a encontrar siempre en Estilo Medellín, los mejores restaurantes y también los mejores hoteles. Vamos a ver un hotel con una estructura metálica única en el mundo. Hablemos de lujo en Medellín porque en una de las esquinas del barrio El Poblado nos encontramos con este que es un hotel poco convencional que cuenta con una estructura metálica con pintura electrostática, tiene arte y detalle en cada uno de sus espacios y además este que es un parque en medio del hotel lleno de naturaleza. Bueno, people, les cuento que aquí las habitaciones se clasifican por tallas, es decir, que la 2XL es de las mejores del hotel. Conozcámosla. Y hablando de tecnología, en este hotel no hay teléfono fijo, se da un celular a cada huésped y te pueden ubicar en cualquier lugar de la ciudad. ¿Aló? Este es el último piso y obvio no podía faltar la piscina, pero además de eso hay un bar que es abierto al público. Miren qué belleza. Esta es una propuesta diferente, llamativa, lujosa y además con mucho estilo aquí en la ciudad de Medellín. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría visitar este hotel. Bueno, hablando de cosas increíbles, pues tenemos una visita el día de hoy que es Esca Saldarriega. Esca, bienvenida. Hola. Bueno, Esca, encantados de tenerte acá. Ahora, no sé, cuéntame un truco para crecer en TikTok porque yo no puedo. ¿Cómo puedo hacer? Pues mira, más que todo la constancia y la seguridad en ti misma porque si tú no tienes seguridad, créeme que eso no se lo vas a transmitir a nadie. Eca, me llama mucho la atención sus uñas. Hablemos del manicure, mostrémoselo a la cámara. ¿Eso qué es? ¿Eso es envirado en los dálmatas? En las vacas. ¿En las vacas? Me encantan las vacas. Aunque si lo es de otro lado, también serían los dálmatas. Perfecto. Esca, muchísimas gracias por tu visita. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!